Crece desde el pie Muy bien, acá estamos de vuelta, Saro, Ariel, para seguir con la primera parte de la columna de Historia en homenaje a Salvador Allende cuando se cumplen 38 años del vil derrocamiento del gobierno de la Unión Popular. Estamos haciendo una columna que nos estamos nutriendo mucho de los registros que tenemos de audio del gran Salvador Allende y sus discursos. Y volvemos a decir, quien les habla es profundamente allendista, así que acá, tómenlo todo lo que digan sabiendo de eso. Es importante decirlo para que la gente esté al tanto de lo mismo. Es bueno porque son discursos de hace unos cuantos años y que hoy están totalmente vigentes. Sí, no pierden la actualidad y nos ilustran en valores todos los hables que deberíamos seguir. La idea de un hombre nuevo que no se guíe esencialmente y únicamente por el dinero. Pero es importante rescatar, pese a la ideología que tenga cada uno. Cuánto cuesta eso, ¿no? Y también hablaba acerca de los valores, ¿no? Es decir, qué importantes son los valores en las personas, en los humanos, más allá de su dinero. Hacia diciembre del 71, por primera vez pone pie en América del Sur un personaje un poquito conocido en la historia de la humanidad. Que lo escuchamos ahora, que va a ser su reflexión sobre el gobierno de Allende. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo un proceso único. Algo más que único. Insólito. Insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario. Donde los revolucionarios tratan de llegar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único. Prácticamente el primero en la historia de la humanidad. Bien, era Fidel Castro el que visitaba Chile desde diciembre del 71 y rescataba justamente esto. La idea de una revolución pacífica, sin tiros. Cosa que ni Marx, ni el Che Guevara, ni el propio Fidel pudieron haber imaginado en su vida. Una revolución pacífica. Por eso es tan difícil el proceso chileno. Porque tenía que moverse respetando una constitución, entre comillas, burguesa. De una democracia burguesa. No violentarla. Y va a quedar evidenciada que la derecha, entre comillas, es muy democrática mientras gana. No es tan democrática cuando pierde. Cuando pierde empieza a conspirar. Empieza a asesinar. Empieza a sabotear. Vamos, las huelgas de los patronales, de los camioneros que tienen que hacer frente al gobierno de Allende. Son brutales. Son brutales. Y son todas incentivadas por la CIA y por la ultraderecha. Por los grupos económicos que estaban tocados por un interés que no era el de siempre. Claro, por la nacionalización del cobre, por la nacionalización del salitre, por la reforma agraria que ya venía del gobierno anterior de Frey. Pero que Allende va a llevar mucho más adelante. Entonces, obviamente, tenemos que entender esto en el contexto de la Guerra Fría, del Plan Cóndor. Pero no podemos hacerlo en esta columna porque es simplemente biografía de Allende. No podemos abordar todo porque necesitábamos una semana de programa para hablar de la unidad popular, la unión popular y del proyecto político. Y por qué fracasa. Sin duda es que tiene fallas internas. Quizás es muy difícil aglutinar una coalición. de llevar adelante todas estas medidas. Pero también la conspiración que tuvo que hacer frente. Del sabotaje de las huelgas. Y que Allende tuvo que... Y el gobierno que él presidía tuvo que hacer frente. No, seguro. Porque aparte, para Estados Unidos era como la primer playa de desembarco socialista en un espacio donde era dominado ampliamente por... Sí, con Cuba es suficiente, no más. Dijeron, basta, ¿no? Ya tenemos una acá. Y menos uno pacífico, democrático, ¿cómo lo saboteamos? Claro, que encima habla bien, moviliza a los jóvenes, quiere la dignidad para la gente. Bueno, si les llegan a hacer caso, estamos en el horno. Allende como orador es brutal. Los invito a escucharlos ahora en un discurso que da en la ONU, donde con gran visión critica a las multinacionales. Y dice que el poder de las multinacionales está por encima de los estados nacionales. Porque ahí no hay parlamento que las controle, de ningún país. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado. Y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Muy bien, en la ONU, en diciembre del 72, Salvador realizaba este discurso, también con una vigencia brutal, y ahora sí podemos decir, Allende está vivo. La única forma de poder derrocar esos valores a los que hacía alusión Salvador Allende, eran a través de la forma que fue derrocado, ¿no? Por la violencia. Sí, para matar al hombre de la paz tuvieron que conspirar todos los odios y los males para terminar con este proyecto. Y no fueron toda la oficialdad o el ejército chileno, recordemos que Schneider fue secuestrado, y antes, para impedir que Allende asuma, ya la ITT, que era una empresa importante de Estados Unidos, intentó que no asuma Allende. Después, también tenemos el ejemplo del general Prats, que también va a ser un aliado de Allende, constitucionalista, que renuncia porque es aboteada por los otros generales, y recomienda a Pinochet para que quede, porque Pinochet era, Prats pensaba que era como Schneider, como él. También tenemos el ejemplo de otro militar, el papá de Michel Bachelet, que también fue perseguido por la dictadura de Allende por no ser golpista. O sea, no es toda la institución, digamos, en la institución militar también viven individuos que plantaron cara a los golpes y al fin del periodo constitucional. Hay muchos militares que son constitución o muerte. Schneider, Bachelet, Prats. Hay otros que no, pero es como todo, no son simplemente los militares. Hay otros que nunca se levantarían con las armas que el pueblo le dio para terminar con un proceso que el pueblo eligió. Bien, todo en su justa medida, todo en su justa medida. Ya es hora de irnos a terminar la primera parte de la columna de historia y vamos a salir a la misma con un tema de Pablo Milanés, que es muy hermoso, se llama Yo piso de las calles nuevamente. Y nos vamos entonces con el cubano milanés cantándole a Chile. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas que era de su ruina y pagará en su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberal me detendría a llorar por los ausentes